El presidente del Partido Socialista, Ernest Wiener, se reunió con empresarios nucleados en la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Wiener les explicitó a los empresarios su propuesta económica basada en reglas de juego claras, diálogo permanente con distintos sectores y un profundo contenido social para lograr un país más igualitario. Lo que hemos logrado hasta aquí es un alzamiento de nuestro conocimiento con muchas fuerzas políticas que integran hoy algunas y que son partes fundamentales para la construcción de una economía, de una sociedad y de una institucionalidad como hoy requerimos en el terreno de las actividades económicas y sociales que nos tocan muy bien.